Remadores, recordad que estamos todas las noches haciendo Steamings tanto en Twitch, YouTube como de live. A las 11 de la noche. Un abrazote ahí. Madre mía, las guantes, ¿cómo he estado? Me he comido 4 o 5 ladrillos instantáneos, eh. Potecita, hombre. Llamo un duel o unos Vs. Es la Fiseye por la vipa. Venga, pongo la Fiseye por la vipa, va. GL, chavales. G puto L. Me ha tirado un bonito, hombre. El bonito. El bonito. A 100 pavos. Venga, va. Un ladrillo arriba, eh. Del tiri, eh. Pero cógelo aquí. ¡Ah! ¡Ah! Bro. Tres 900. Vale, otro ladrillo fresco. Me gusta. Por el pez de... ¡Hostia puta, tú! OMG. ¿Cómo está el temario, no? Tiene que tirar otra tipeta, bro. Vale. Dos tipetas, vale. Son dos friepins más. Me gusta. Y ahora sólo puede tirar de mil, eh. Es una carpa, es un ciruló. La carpa no tiene su abigote, bro. Sólo puede tirar de mil pavos, eh. OMG. Vale. Vale. No me lo creo. Podría haber hecho la de la red. Uno más. Vale. Ojo, bro, que ahora son 1.500 pavos el mínimo, eh. No, 2.000 son el mínimo. No lo quita, ¿no? Son 1.500 al mínimo. ¡Por favor! Tírame el retiguer. Le quedan cinco. No me jodas, eh. ¡Vamos! ¡Vamos el retiguer! Y tres ladrillos. ¡Vamos! OMG la última, bro. En la última, eh. OMG. OMG. ¡Puede que te aparezca pelado menor que tres! ¡Pero engancha algo! O sea, de asilulete. Por eso 100 bits. Hostia, asilulete. Por favor, engancha una buena, tío. ¡Oh! 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 ¡Siete ladrillos! ¡Veinte cas! ¡Veinte ladrillos! ¡Vamos, va! ¡Dos tiene que tirar! ¿En cuántas quedan? ¿Dos o una? ¡Dos! ¡Pan, pan! ¡Veinte putos cas en la Fiseye! ¡Ahí está! ¡Puntito para todos! ¡Sorteíto de Free Spin! ¡Cómo me gusta esta lot! ¡Cómo me gusta! OMG, qué locura, bro. Vale, vamos a la Anubis y luego a la Sugar. 31k, chavales. Anubis y luego Sugar. Otra 100. ¿Queréis otra 100? Bueno, después de la Sugar, remaluamos. Ahora, después la Anubis. Mamá, cómo va la Anubis, eh. Qué locura, eh. ¡El bono! A 100 pavos. Bonito a 100 pavos. Vamos. Tira más bolas. Importante. Bueno, tres ladrillos. Tira más bolitas, va. Es que, bro, te enganchas un por 200 aquí a 100 y preparas una que se te va de las manos, eh. Bueno, por 26. Un premio tontito. Una bolita, vale. Muy bien, ¿qué gusta esa bola? Creo que tocan, ¿no? ¿Estás? Sí, tocan. ¡Bolitas! Vale, 3.000 pavos más. Me gusta. ¡Bolita! Vale, buenísima. ¡Buenísima! ¡Vamos, va! ¡Oh, oh! ¡Veinticinco ladrillos y medio! ¡Veinticinco ladrillos y medio! ¡Veinticinco ladrillos y medio! ¡MG! ¡OH, oh! ¡Veinticinco ladrillos y medio! ¡33 ladrillos, ahí está! ¡tacatá! ¡33 ladrillos en la nurbis! ¡33 ladrillos en la nurbis! ¡Puntito para todo sorteos! ¡Frespinos ponemos con 62! ¡Y el bono otra vez! ¡Back to Back! ¡What the fuck!? ¡Lol! ¡Lol! ¡Bolitas! ¡Bolitas! ¡Oye! ¡No me lo tienes para esto, eh! ¡Qué bueno me ha doblado! No da igual, eh. O sea, hemos subido a esos 60k. ¡Me la pela! ¡Me la pela el bono! ¡Menudo baneo fresquísimo! ¡Me comí por decir Free Big Bass! ¡Hoy está la cosa sensible por aquí! ¿Está la cosa sensible o qué? ¡No puedes a la Big Bass pelado que parece peligroso el tema! ¡Está muy sensible la peña o qué! ¡Me la pela imágenes tan sensibles o qué, Darky! ¡Gracias por los 10 mitazos! Sí que están sensibles, sí. Para poner Free Big Bass que te va a leer, estás muy sensibles, eh. ¡Bueno! ¡57 ladillos! ¡Vamos a poner la sugar! Pero es que quiero primero la fish, ¡Eye, tío! Quiero darle a tu second chance en tiradas a lo loco, bro. Yo quería decir Free Big Bass, pero visto lo visto, mejor diré que te amo, pelao. Y como dice el proverbio chino, gei yi yi ren yi tiao yu, ta yin tian jota yu, ui chi giao, ta diao yu, ta jota yu, kei yi chi yi beiti, te amo, pelao. Cento circunflejo, cento circunflejo, cento circunflejo, cento circunflejo, cento circunflejo, cento circunflejo. Te has levantado doble bola, claro. Venga, va. No hay puntos aquí. Los puntos sí con el bonus, chavales. Va, por favor, eh. Bolitas. Vale, esas tocan de aquí. Vale, y bolita, me gusta. Vale, un 18x, vale algo pagar aquí. Dos 700. Vale, otra bola, me gusta. ¿No hay un premio? Creo que no. 1.400 con los 10s. Vale, está buena. Cinco ladillos, me ha gustado. Cinco ladillos frescos. Ahora sí vais a tener puntitos. Ahora sí vais a tener puntitos. Me gustes. Vale, 100x37, 300x700. Bola, bola. Ah, que bueno, no podía tirar bola, creo. Puntitos para todos. Sorteíto del free spin. Ahí está el Anubis. 13 ladillos, 200x. Seguimos los gigantes de T4. Nos ponemos con... 400, vamos ahí. Ponemos con 55 ladrillos. No infléis más al pobre Miguel, con la Big Bass, que lo confunde con Big Bass y se acuerda de su chico. Se pone tierno y se le escapa el dedo del van. Miguelito, ¿qué te ha pasado? Te dicen cositas, ¿no te gustan las cositas que te dicen? Vale, la red. No. ¿No te gustan las cositas que te dice Darkin? Va. No. Le han por culo. Muchas gracias, Joan, por esos cien vitazos. Ese sonido lo ponen de fondo donde las cariñosas Pelao. ¿Cómo lo sabes eso, Joan? ¿Te lo han dicho o qué? Venga, va, tírame la que falta. Va, retrigueros, tía. Va. Oye, me están vacilando con los x30x, tío. O sea, es de loco, bro. Pelao, siempre he tenido una duda. ¿Usas champú o gel de baño para la cabeza? Sin ti esto no sería posible, la verdad. Gracias, Miguel. Te amo. Solo Sol hoy quiere tildarme, bro. Pero no lo vas a conseguir. Hoy estoy chilling. Muchas gracias por lo mismo chuelo. Quiere que me tilde, pero no me voy a tildar. Estoy chilling. Full line de copetas, tú. ¡Dios caos! ¿What the fuck? ¿Cómo? ¿Cojones? ¿Full line? ¿Qué es lo de ellos? ¿What the fuck? Puntito para todos, sorteito, free spin. Pelao, puedes enseñar la cabeza para que mi peluquero pueda coger una referencia. Por cierto, feliz cumpleaños, PD. Te quiero. Muchas gracias, José. Bueno, 100 bits. ¿Me estás vacilando o me lo estás diciendo en serio? Yo nunca quiero tildarte. Solo mostrarte mi apoyo y el de todos los remadores. Actualmente rascadores. Por cierto, reaccionas hoy a Bizarraz con Shakira. Estoy tranquilo hoy, bro. Con guaca, guaca, un rato pelao. Te amo la empada. Hoy voy a ser tranquilo, bro. Hoy no me vais a inflar. No podréis inflarme hoy. Peloncio. Una duda que me surge. Cuando llueve fuerte, ¿qué prefieres? ¿Vergas o ver gotas? Yo siempre ver gotas y que me den así por la cara un poco. Pero bien dado, ¿sabes? Me gustan mucho las ver gotas. Bueno, porque es que podéis inovar, ¿no? Es que podéis inovar. Podéis inovar. Muchas gracias, te pillo en el mecánico. Pelado a que en humedos te sueles cortar el pelo que llevas uno muy fresco. ¿Pero por qué me queréis inflar a las 2 de la mañana? ¿Por qué me queréis inflar a las 2 de la mañana? Andy, ¿tienes el pelo tatuado? No sé, bro. O sea, ¿no me podréis inflar a las 11 de la noche? Que no estar aquí con el wager a punto de no saber qué pasa. Que estoy tenso. Y no sé qué pasa. ¿Me tenéis que inflar a las 2 de la mañana? ¿2 y cuarto de la mañana? ¿En serio, bro? ¿Pero es microestream o no? De verdad. De verdad. No es tan, tío. Pelado, ¿sabes cómo le gustan los huevos a Shakira? ¿Sin clara o...? Tío, ¿por qué se están tan, tan...? Pelado, yo también tengo una duda y es que anoche me invadió el ritmo rakatanga y me equivoqué de hoyo. Ahora la parienta anda como un pingüino. ¿Le pido perdón o qué hago? Lágrimas de felicidad. ¿Puedes mandar un saludo a mi amiga Zaira, por favor? Mi águi, bro. ¿Te imaginas que no tienes de vecino? Muchas gracias por el 100 bits. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con los chiles que estoy tranquilo. Con motor 1.200 centímetros cúbicos de carburación. ITV pasada hace 4 años. 5 propietarios, 52 caballos, elevalunas manuales, maletero con paja de llevar alpacas palas. Bueno, eres un pesao, José. Me la paga la radio con Lope y Corsa, que no queremos Lope y Corsa, bro. Queremos sacar billetes. Gracias por los mochuelos. ¿Qué le dice un piojo a un pelado? No te agaches que me caigo. Saludos, pelado. Saludos ahí. No sé qué os pasa hoy. ¿Estáis hoy extremadamente nerviosos? Y es que os han trabado ahora los nervios a las 2 y 20 de la mañana. Así es, José Rubio. Gracias por los 100 bits. Tan cual. Qué pesado con el Opel Corsa más interesante es mi tostador de 10 años con poco uso. Calienta bien y lo entrego limpio. ¿Qué os pasa hoy, de verdad? No lo entiendo. ¿Qué haces? ¿Matando moscas has matado alguna? Sí. Cuatro machos y dos hembras como sabes cuál es macho y cuál hembra. Cuatro estaban en el vaso de cerveza y dos delante del amo pelao. También sé decirlo en chino su gao kian san. Luo yegi henshi san bu nanshi si pa yu xin ren. ¡Va! ¡Aguante! ¡Omg! Siempre son las mismas en los... ¡Tu abuelo apaga la puta Santa Radio! Y no quiere ver las mismas en los... ¡Te das al punto F4 y no las ves! Es así de sencillo. Así de sencillo. ¿Lo has entendido? Te lo explico también en chino como Osano Show. Hola pelao. Tus streamings me ayudan mucho después de que mi novia y yo lo hayamos dejado y hemos quedado como amigos. Ha pasado casi un mes. Ella se ha liado con uno y se ha follado a otro. Yo de momento nada, pero estoy bien. Pues espabila. Espabila, espabila. Muchas gracias por el mochilo. Soy el que se la follo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pelao tengo con un agachi una relación de follamigos. Ella folla y yo soy su amigo. Bipluchi, eto, certobo, es vato, radio, hiper, esta, nadubat, parna, veredad, privet, grep, camp. No sé qué pasa, pero es que les han tirado la tontería ahora, bro, a las dos y pico de la mañana. Es que estaba muy tranquilo esto y de repente se ha vuelto loco esto, bro. O sea, es que... Pero en un momento, ¿eh? O sea, es que es un puto momento, bro. 30 ladrillos, chavales. 30 putos ladrillos. 50% de Wager. Llevamos 36% de Wager. 36% de Wager y 20... 30k. Vamos a tener que tirar de Anubis, ¿eh? Siempre he querido ser la polla y acabé siendo miembro del canal. Gracias, Pelao. Grande, Hatt. Y a Himmás también por los 290 bits. Y a Mr. Sam por los 290 bits. Pero, ¿qué os pasa con los bits? Dejad los bits tranquilos. Pues si, parienta, me perdono ayer que le puse los cuernos cuando empezamos. Muchas gracias, Alonso por los 290 bits. Ya solo se ofrecemos suelo. Pelao, el pose que se apoyó es verdad. Yo soy su amigo y lo vi. Te amo, Pelao. Ya que estamos, lo explico para los chinos también. Kaota de Kyao, Shishikende. Tashi wo de Penyu. Wo Aini, Den. Dan wo men, Zai, Zuo de Sihou. Wo Ye, Wi, Yon, Zong, Ruen, Gaosu, Ni. Pero esto no puede ser. Yo voy a el 10 core en un apartado de ayudas psicológicas y el Miguel de psicólogo. No sé si lo que le faltaba. Dejad a Miguelito. Dejad a Miguelito. La llevas claramente. Pegadas a una mentirosa Andy PS Lampanda. No sé qué os pasa hoy, pero estáis muy, muy, muy revoltosos. Oye, que yo estoy ultra mega cheating. Oye, ¿eres PSX el de Andy? Majarias. O sea, Majarias, relájate. O sea, Majarias, relájate. Majarias, relájate. Estáte quietecito con los pins. Pelao, en una silla hay una polla y en la otra un helado. Te has de sentar en una y comerte lo que hay en la otra. La cosa es en qué prefieres sentarte y qué comerte. Te amo. No me gusta sentarme, bro. Me gusta estar de pie. Muchas gracias solo por ese mochuelo. Nunca me ha gustado sentarme en cosas. Eslanda la busteada más grande. A la busteada más grande. Pues, bro, bustos, pero... Con un cuarenta y pico. A no ser que la aguante. Me tiene cinco veces ahora, claro. Hoy no te lo han preguntado, pero esto es un vídeo o es un micro-stream. OMG, bro. OMG. Va, veces. Joder, tío. Pues nada, otro día más de micro-stream. Si no fuera por Miguel y Majarias, anda que quedaría alguien aquí. Ay, qué putada, qué putada.